...que no le saque a dar la cara a la ciudadanía. Aquí el PRI tiene que explicar por qué es el Estado más endeudado. Le tiene que decir a la gente por qué hay un alto índice de corrupción en un Estado que nunca ha tenido transición democrática. Eso es lo que tenemos que debatir. Cómo se van a resolver esos problemas que tienen a Quintana Roo en una crisis severa de corrupción y de impunidad. Eso es lo que le tenemos que decir a la gente. Nuestro candidato, Carlos Joaquín, está listo. Nuestros candidatos a presidentes y candidatas y diputados estamos listos porque nosotros creemos firmemente en la voluntad ciudadana. Pero la voluntad ciudadana tiene que estar informada y eso se va a lograr a través de los debates como una de las partes. ¿Su opinión sobre este video del pendón que fue destruido por parte de un senador, el ex gobernador, Felipe González? Lamentable, vergonzoso que un senador de la República caiga tan bajo de romper la propaganda de un candidato como es nuestro candidato Carlos Joaquín. Me parece que, dada su calidad de ex gobernador, no tendría que hacer esas prácticas que son de, pareciera que son de la vieja democracia. Estamos en otra época. Yo sí le exigiría al senador que se comporte, no solo él, sino todo su equipillo, su camarilla que anda ahí. Y que tengamos una contienda limpia, que tengamos una contienda de cara a la gente, que tengamos una contienda en la que la gente decida. Me parece muy, muy lamentable su actitud porque esa actitud, viniendo de un senador de la República, es un llamado, un llamado justamente a cuestiones de violencia, de cosas que no deberían pasar. Parece, Félix, parece el Trump de Quintana Roo, que está llamando justamente a un comportamiento poco ético y poco valioso en una democracia como la que queremos construir. Además, vandálico. Está convocando al vandalismo, Félix, y el senador. Y viniendo de un senador, es muy grave porque él, como senador, tiene una representación que le dio la ciudadana. Oye, Beatriz. Desaforarlo, desaforarlo se puede o no. La Cámara de Diputados aquí va a ser. Ya hay un juicio, el PRD ya puso un juicio para que se le inicie el juicio político. Estas actitudes no las podemos permitir porque son actos vandálicos que incitan a otro tipo de cosas más adelante. Eso no lo merece. Oye, Beatriz. Comentarles, perdón.